¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos amigos de Éxitos Arequipa, una nueva transmisión. Estamos ubicados en el cercado de Arequipa, donde en estos momentos continúa esta lluvia. Bastante fuerte, bastante fuerte se está registrando esta lluvia en el cercado de Arequipa. ¿Cómo está tu distrito? Coméntanos. También hemos visto bastantes forados por diferentes puntos del cercado. Miren la cantidad de agua que también está discurriendo por todas las vías del cercado de Arequipa. Muchas personas también bastante mojadas, ¿no? Y el tráfico, también señalarles a todas las personas que quieren venir al cercado de que se está registrando un tráfico por lo que viene hasta la avenida Independencia y también hacia el ingreso, hacia las diferentes vías del cercado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos a esas horas de la noche llevándoles esta información de esta fuerte lluvia que se está registrando en la ciudad de Arequipa. Se está empozando también en diferentes puntos. Miren la cantidad de agua. Miren, continúa la lluvia en Arequipa. Hemos estado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero donde también hay sectores que se están inundando las vías, ¿no? Bastante agua a causa de las lluvias y tampoco hay estos drenajes que ayudan a que se pueda botar esta cantidad de agua, miren. A estas horas. Hoy, miren, hoy juega Perú y los locales están vacíos. Miren, por la misma situación están vacíos. Miren la bandera, la bandera de Perú el día de hoy que juega contra la República Dominicana. Y miren, mojadita, mojadita está la bandera a estas horas de la noche. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dirigirnos ahora hacia lo que viene a ser el cercado, hacia la plaza principal de Arequipa. ¿Cómo se encuentra este panorama a estas horas de la tarde? Coméntanos, coméntanos tú que estás ahí en casita o capaz estés en algún punto de la ciudad. Coméntanos cómo está en el caso de Cerro Colorado, Alto Selva Alegre, Pau Carpata, para José Luis Bustamante y Rivero. Miren, bastante fuerte la lluvia acá en el cercado. Vamos a dirigirnos hacia la plaza de armas a estas horas. Bastante fuerte. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal está la lluvia en diferentes puntos de la ciudad a estas horas de la noche? Miren la fuerza de la lluvia en el cercado. También vamos a dirigirnos hacia el Templo de la Compañía, donde el día de hoy iba a salir la imagen. Pero vamos a confirmarles si es que se va a dar esta procesión con esta fuerte lluvia. Hay que tener mucho cuidado, de verdad. A veces con la lluvia es donde ocurren más accidentes, ¿no? Uno se puede resbalar. Y muchachitas, miren, mejor. Está mojadito, está mojadito. Está fuerte la lluvia, amigos de Exitosa Arequipa. Bastante fuerte. Tomen sus precauciones, miren. Ha comenzado con más fuerza a estas horas. Bastante fuerte. ¿Qué tal? A ver, déjenos ahí su comentario, por favor. Ahora, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿De qué parte? No podemos... A ver... Me gustaría leer sus comentarios. A ver, vamos a... A confirmar. Como... Bastante agua. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, amigas de Exitosa. A ver, por favor, déjenos ahí su comentario. ¿Cómo está tu distrito a estas horas de la noche? Ya hemos llegado a la Plaza de Armas. Vamos a dirigirnos hacia el Templo de la Compañía. Miren la cantidad fuerte. Está bastante fuerte la lluvia en el cercado. Miren la Plaza de Armas, el templo. A ver, vamos a dirigirnos. Vemos que la imagen sí está saliendo. Vamos a dirigirnos hacia este punto, amigos de Exitosa de Equipo. Vamos a retomar con una nueva transmisión. Por favor, no se desconecten de nuestra transmisión. Porque vamos a continuar informándoles las incidencias que puedan ocurrir en el cercado. Como también, ¿no? Esta lluvia que se está registrando en toda la ciudad de Arequipa. Informo para todos ustedes, Adriana Adriazola.